Va Gustavo, Leonardo, Bou y el córner que desde el ángulo derecho ejecuta Marcos Acuña. Vino el centro. ¡Gol! ¡Nico Sánchez! ¡Gol! ¡La Racing Academia Vieja, no más! El centro de Acuña, el primer palo, el anticipo ofensivo de Nico Sánchez que se levantó más alto que nadie. Para meter el frentazo, para pegar su segundo grito en el campeonato. Para querer afianzarse en la dupla central de Racing. Para meter a Racing en la pelea del campeonato. Nico Sánchez que marca la diferencia. Media hora del segundo tiempo. Racing uno, Huracán cero, Nicolás Gabriel Sánchez, nombre y apellido del gol. Y el gol llegó por un córner muy bien ejecutado y muy bien resulto por Sánchez. Nada de juego. La presión, el cabezazo de Sánchez impecable. Eso vale el gol. Además de ponerlo Racing en ganancia, faltando poco. Y ante un Huracán impotente con uno menos para hacer otra cosa. Menos mal que llegó el gol de Sánchez, ¿no? Porque el cambio ahora, ¿quién piensa en razón? Nadie. No, sí, ahora sí, porque Huracán desesperado va a salir. Y entonces cualquier pelotazo es jugada. Pero si no venía el gol, ¿sabe lo que íbamos a sufrir? Gana Camacho, va Camacho. Camacho para discoteca, discoteca en el área. Allí está, eliminó a Díaz. Gol, 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 gol de Racing, un jugador de la puta madre para aparecer en el área, para esperar la salida de Marcos Díaz, para tirarle la gambeta sobre la salida desesperada del 1 y después, arco vacío y de zurda, decir que en 35 del segundo tiempo Racing le gana a Huracán 2 a 0, porque tiene un peso ofensivo que no se puede negar, porque echó mano al banco y en el banco la discoteca nos hace bailar, Racing 2, Huracán 0, Carlos Rodrigo Núñez, el discoteca, nombre, apellido y apodo del gol. Ahí lo golpearon al jugador de Racing, pero... Era penal, era dentro del área, pero se agarra la discoteca, bueno, apareció el goleador que uno se imaginaba por los movimientos en lo poco que jugó a Rafa, fue buena la jugada que inició Camacho, acuña el pase al claro, lo que veníamos pidiendo, ya un huracán desarmado porque había salido de su posición, porque ya estaba perdiendo, y una gran jugada de Núñez, con potencia, con visión, gambeteó a dos al arquero, el segundo era el arquero para definir con el arco vacío. Golazo del uruguayo y Racing que cierra el partido, como se dice ahora.